Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Serapaz en Rompeviento TV. Mi nombre es Manuel Arancibia y el día de hoy vamos a estar hablando sobre una iniciativa de la cual hemos platicado antes. Me refiero al premio Don Sergio Mendes Arceo en su emisión número 22. En febrero más o menos platicamos con compañeros convocantes de este premio para hablar sobre la convocatoria que se había lanzado y bueno pues a estas alturas ya tenemos dos procesos premiados de los cuales les estaremos platicando más adelante. Vale la pena decir que esta es una iniciativa por la defensa de los derechos humanos muy importante que digamos durante 22 años ha trabajado de manera interrumpida y bueno pues más adelante estaremos platicando sobre esto más y más así que quédense con nosotros, regresamos. Gracias. 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 Gracias por la invitación. Y a Luisa Guzmán del Centro de Estudios Ecumánicos. Muchas gracias Luisa por tu participación. Gracias a ustedes. Y bueno pues para empezar y antes de hablar sobre los ganadores del premio, sería bueno que nos platicaran un poco de qué se trata este premio y cuáles son sus objetivos. Gracias. Mira, el premio de derechos humanos se otorga a organizaciones y a personas que están en la defensa de sus derechos humanos en territorios, en sus territorios, apoyando a otras organizaciones desde este promover lo que son sus derechos y sus derechos humanos. El premio de don Sergio Méndez Arceo se ha sido promovido ya desde 23 años, se ha dado consecutivamente cada año y precisamente es para visibilizar estas luchas sociales que no son tan conocidas, quizá por estos medios de comunicación mediáticos, pero que sí están trabajando con gran incidencia por la defensa de sus derechos. Podemos hablar desde diferentes temas, derecho a sus territorios, derecho a la justicia de diferentes organizaciones, pueblos, aspectos como muy emblemáticos. Nosotros, por ejemplo, este año tuvimos la candidatura de Alberto Atié, que él está luchando por la defensa de las víctimas por pederastia eclesial y en este sentido pues se le está reconociendo este trabajo que está haciendo por los derechos de las víctimas. Entonces, ha sido un premio que lo estamos convocando a diferentes organizaciones sociales, que nos llamamos convocantes y simpatizantes y otorgamos este premio. Precisamente este año han sido ocho personas, se han candidateado ocho personas y del grupo han sido diez personas. Entonces, ha sido un poco difícil la sesión de premiación porque realmente están siendo luchas sociales que están partiendo del contexto actual en México que no está siendo nada fácil. Entonces, pues por ahí vamos manejando y vamos promoviendo lo que es la defensoría de estos derechos. Bueno, tú ahorita hablaste de dos categorías, ¿no? A lo mejor nos puedes explicitar un poquito más cuáles son. Sí, una categoría es a personas que están trabajando por la defensa de sus derechos o de los derechos de sus comunidades, también por la defensoría a lo mejor de niños de la calle, también derechos, diferentes temas. Se otorga a personas. Y la otra categoría es para grupos. Tenemos diferentes defensores que están trabajando en grupos como son ahora, estuvieron diferentes propuestas desde la, por ejemplo, policías comunitarias. Este, tenemos asociaciones que están trabajando por la defensoría de la desaparición forzada, por ejemplo. Tuvimos ahora la red de periodistas de a pie que se otorga a grupos. Puede ser organizaciones sociales o grupos que trabajan dentro de sus comunidades, ¿no? Son las dos, serían las dos categorías. Ok. Y platícanos un poco cómo es, digamos, el proceso de todo el premio, cómo se postulan, cómo se seleccionan. Mira, tenemos convocatoria para el premio. Hay una fecha límite de convocatoria cada año y entonces se solicita, se promueve este premio y se pide a organizaciones que ejercen su convocatoria, ¿no? Que propongan a personas, a grupos. Quien hace esta propuesta no puede, digamos, autoproponerse, ¿no? Tiene que ver diferentes niveles de propuestas que tengan que ver precisamente con la defensa de los derechos humanos, que no tengan que, algunos puntos te voy a dar, ¿no? Entonces, que no tengan que ver con instituciones de, o con alguna institución del Estado, que tengan una autonomía también dentro de sus luchas sociales y que no estén vinculados a lo mejor como a instancias más gubernamentales o más institucionales. También que se visibilice su lucha, que sean grupos o personas que realmente no tengan un respaldo incluso económico, incluso de, como decía hace un momento, de medios, la cuestión mediática, y que realmente necesiten ser apoyados para visibilizar su lucha, ¿no? Que muchas veces, bueno, nuevamente digo, ¿no? El contexto de México, creo que ya todos estamos en esta línea de ser luchadores sociales por algún motivo, pero hay muchas luchas emblemáticas que no se reconocen, por decir, en el sur del país, en el norte del país, y el premio lo que quiere es visibilizar estos procesos de acompañamiento que están haciendo personas o que las mismas comunidades están haciendo por sus propios medios. Entonces, sí, hay diferentes bases y se van, se va, hay fechas también para proponer a los candidatos o a las candidatas. Y bueno, pues, ¿quiénes son los ganadores de este año? Pues... Bueno, pues, le estoy haciendo de emoción para decirlo. Muy bien. No, pues, tuvimos una conferencia de prensa, ya también es un resultado público, en la categoría grupal está recibiendo el reconocimiento la comunidad en Cherán, y en la categoría individual, pues, Nestora, ¿no? Con todo lo que representa. Y creo que el premio, precisamente, ¿no?, por las características que tiene, por las organizaciones que lo convocan, y también por la historia que tiene este premio, ¿no? Digamos, se hunde sus raíces en una forma de proceder, en un pensamiento que reconoce, justamente, esas luchas desde abajo. Y en el caso de Cherán, en el, digamos, en este reconocimiento que se le hace a la comunidad, pues, bueno, sin duda alguna se está reconociendo este trabajo sostenido a lo largo ya de tres años, porque recordemos que el pasado 15 de abril celebraron, digamos, tres años de resistencia, ¿no? Y precisamente como lo hacen las comunidades indígenas, con festividad, con esperanza, porque creo que hoy día para las organizaciones que somos convocantes del premio, o que estamos participando de una u otra forma en este tipo de acciones, pues, son un signo de esperanza para nuestro país. Y el caso de Cherán, bueno, pues, es sin duda alguna un referente ya para, pues, todas las comunidades y para todo el país en general, y por supuesto para la defensa de los derechos humanos. Esta comunidad, como todas y todos sabemos, pues, se ubica en Michoacán, ¿no? Es una comunidad que en el 2011, en abril, el 15 de abril, como una fecha, digamos, simbólica, pues, arranca un proceso de resistencia, primeramente, ¿no? Se arranca con un proceso de defensa de su territorio. Recordemos que desde el 2008 la comunidad había sido, había comenzado a tener una serie de problemáticas con el crimen organizado, con la tala ilegal, clandestina, es decir, estaban arrasando sus bosques. Y en ese abril del 2011, pues, deciden lanzar esta lucha, digamos, contra este despojo. Y cabe mencionar que en esta lucha, bueno, las mujeres fueron una parte importantísima. Las crónicas que leemos hoy a la distancia es que las hermanas fueron quienes alentaron esta resistencia y lideraron en un primer momento las fogatas, ¿no? Entonces, esto nos parecía a muchas organizaciones, a muchas personas muy, digamos, muy digno de reconocerse. Bueno, cuando surgió todo el movimiento de Cherán fue muy impresionante, ¿no? Y recuerdo las fotos y las discusiones. Entonces, pláticanos un poquito, digamos, en estos tres años, ¿qué logros ha tenido la comunidad? Fíjate que ese es un punto que se tuvo que fundamentar muy bien, porque ahora que hablaba Gaby de cómo llegan las candidaturas, pues, hay que justamente fundamentar por qué serían merecedores. Y, bueno, cuando se hizo el análisis de la candidatura, pues, se veía que uno de los logros, pues, era... que es una lucha sostenida, primeramente, ¿no? Es decir, después de abril, hacia noviembre, ellos inician no sólo una lucha de resistencia con estas fogatas, con irse, digamos, reapropiando su territorio, sino que también hicieron uso de los derechos humanos y de sus derechos colectivos como pueblos indígenas para ir a tribunales electorales y exigir, digamos, que se les reconociera esta autonomía para poder gestionar, digamos, su comunidad y elegir sus autoridades. Y eso es como una muestra, digamos, de un proceso jurídico, pero también social, y que además, digamos, sienta un precedente para otras experiencias comunitarias. Y después de eso, bueno, pasaron también de esta ofensiva a una construcción también comunitaria, ¿no? O sea, si nosotros pudiéramos revisar poco a poco, pues, nos damos cuenta que hay experiencias educativas de recuperar sus saberes ancestrales, su proceso de seguridad comunitaria, o sea, esta administración que es lo que es la ronda comunitaria, ¿no? O sea, este proceso más de seguridad hacia adentro, ¿no? O sea, son, digamos, han estado construyendo durante tres años esa otra forma de vivir, que no es que ahora surja, sino que siempre ha estado ahí, ¿verdad? Entonces, solo es que esta comunidad asume eso y, bueno, empieza una construcción desde abajo. Ok. Bueno, pues, entonces, el caso Echarán como un caso ejemplar de defensa del territorio, de consolidación o, digamos, recuperación de estos usos y costumbres de la memoria y también de autonomía, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias, Carlos, por esta presentación que nos hiciste. Vamos a pasar a nuestro primer corte, pero regresando, Luisa nos va a platicar sobre el caso de Nestora, así que quédense con nosotros, regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Regresamos a Serapaz en Rompeviento TV platicando sobre los ganadores de la premiación Don Sergio Méndez Arceo de este año. Y bueno, en el bloque pasado nos platicaban sobre de qué se trata este premio, los objetivos. Y bueno, veíamos a los primeros ganadores que son la comunidad de Cherán. Carlos nos ha explicado un poco sobre esta lucha. Y a continuación vamos a platicar con Luisa sobre el caso de Néstora Salgado. Entonces, bueno, pues Luisa, preséntanos a Néstora. Con mucho gusto. Y yo no sé si coincide conmigo, pero me parece que no fue fácil la elección del premio a persona. Yo recuerdo el debate. Nosotros lo seguimos por internet porque aunque éramos convocantes había oportunidad de participar vía Skype. Y lo hicimos así. Pero me parecía que el debate era bien fuerte porque tú quién eres como para decidir quién defiende más o defiende menos los derechos, ¿no? Entonces hay que argumentar mucho sobre quién no lo merece, sino que nos pone algo de frente a nuestra propia desafío de los derechos, ¿no? Y yo creo que en este caso de Néstora, que hubo bastantes vueltas como para poder analizar y profundizar, es muy importante señalar que yo creo que a semejanza del caso Cherán, lo que surge con Néstora Salgado es algo que va proponiendo alternativas de cambio profundo en los pueblos, ¿no? Y se dan en contextos muy sentidos, que todos reconocemos a nivel mediático, pero que como se viven en las poblaciones indígenas, son, toman otras dimensiones, ¿no? Dimensiones difíciles para la gente, ¿no? Entonces hablar de Néstora también es hablar de una mujer valiente que perdió el miedo. Y creo que es algo que ellos hablan mucho de eso. Es difícil romper el miedo. Y Néstora, como buena líder social, ¿no? Ya venía teniendo un trabajo, fue nombrada comandante de su policía comunitaria, coordinadora regional en realidad. Los pueblos de La Cañada, en la montaña de Guerrero, estaban sufriendo un fuerte embate del crimen organizado. Pero lo peor de descubrir en medio de todo esto, y que sea una mujer quien está al frente de todo, es que muchas de las cosas que pasan en este país es esta colusión, hermanamiento, ¿cómo se dice? Complicidad de las autoridades con el crimen organizado, ¿no? Pero Néstora fue la persona en la que se reflejó. Esta fuerza y aparato del Estado para darle una lección a todos los pueblos organizados en busca de seguridad comunitaria. Me parece. Y me parece que en ese caso, que Néstora Salgado hoy día no se quiebre ante una situación así. Que aunque esté en la cárcel, ¿no? Porque no es posible todavía su liberación. Me parece que eso le da esperanza. Ahora yo diría, Carlos, no solo a nosotros, a los pueblos. Porque es injusto, sí. Porque sabemos que lo hicieron en contra de una mujer, preciso para dar una lección de que finalmente no había vulnerables para ellos. Todos podrían ser sujetos de represión, ¿no? De ser criminalizados por lo que creen, por lo que piensan y por lo que hacen en sus comunidades. Entonces me parece que en este caso, Néstora Salgado tenía toda esa vulnerabilidad, o sea, tenía toda esta complejidad, pero también todo, la rodea todo esto que los pueblos ven con esperanza de que alguien dignamente pueda estar diciendo una palabra desde la cárcel, diciendo no me voy a doblegar. A mí nadie me va a obligar a pedir un perdón, una disculpa, porque lo que hice, lo hice por justicia, por la justicia de mis comunidades, de las comunidades y los pueblos de Guerrero. Entonces, creo que es significativo. Néstora no es indígena, pero está en un municipio que tiene más del 40% de la población indígena. Los indígenas la eligen, es una mujer. Y creo que en ese sentido también nosotros hemos estado reflexionando mucho sobre este rol, este papel que las mujeres están teniendo en las comunidades, en los pueblos originarios. Y me parece bien importante que las defensoras de derechos, hoy día puedan tomar en sus manos también un arma para defender sus pueblos y sus comunidades. Y no por la cuestión de violencia obélica, sino porque es una manifestación también de la necesidad que ellas tienen de decirles a sus hijos y a sus hijas, nos vamos a proteger y nos vamos a defender la vida de nuestros pueblos. Eso es una cosa bien significativa, me parece. Porque lograron y han logrado ellos y ella en particular llevar mucho más allá esto del pánico, el miedo, el temor que se siembra en los pueblos de México. Para quienes a lo mejor no conocen a Néstora, platícanos un poquito qué fue lo que sucedió y en qué situación se encuentra actualmente ella. Ella siendo coordinadora regional de la Policía Comunitaria de Olinala, en el 2013 fue acusada, bueno, porque hicieron una detención a una autoridad municipal y pues ya le habían levantado algunas denuncias. El ejército aparte estaba, tenía militarizada la zona, habían estado acosando a la Policía Comunitaria de la que ella estaba al frente y un día llegó todo el aparato del ejército, hubo helicóptero, la gente estaba muy sorprendida porque llegó el helicóptero del ejército, una movilización, como si fuera un criminal de alta peligrosidad, así con todo el despliegue de fuerza y poder. Y se la llevaron, se la llevaron presa, acusada de secuestro, de secuestro agravado y de otra serie de delitos. Se la llevan y el gobernador no permite que se quede en el territorio de Guerrero, sino la sacan de Guerrero y la llevan a Nayarit, a una cárcel de máxima seguridad en Tepic. Y entonces, desde ahí, bueno, esa es como la historia que se siembra alrededor de esta comandante de la Policía Comunitaria. El Estado actual, hace poco, en abril, se dio un auto de libertad por la parte de secuestro. Pero el procurador de justicia del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco, él ratificó denuncias en su contra y no la liberaron. Ella sigue presa. ¿Y sigue presa en Nayarit? Sigue presa en Nayarit. Ese es el caso, digamos, de Néstor Asalgado. Sí, yo también podría comentar un poco de la historia de Néstor Asalgado, enfatizar su lucha y su defensa por los derechos humanos. Ella, en su historia, fue una mujer migrante a Estados Unidos, una madre de tres hijos. Después sufrió violencia en su primer matrimonio, pero ahí ella también salió adelante pensando también desde esta perspectiva de defensa de sus propios derechos y los derechos de sus hijos. Ella sufrió un contexto de salud fuerte, regresa a Guerrero y ahí empieza también a trabajar por la defensa y los derechos de las mujeres que estaban siendo violentadas. Entonces trabaja por la violencia en contra de las mujeres. Y también fue promoviendo organizaciones con su segundo matrimonio en su comunidad, también en defensoría, por salarios justos, por dignidad de su contexto comunitario, en cuestión de salud, en cuestiones de vivienda. Entonces ahí también fue trabajando por la defensa de los derechos humanos dentro de sus comunidades, junto con las mujeres. Y después ya viene, claro, a grandes rasgos, viene el contexto que se está viviendo en los últimos años, en los últimos años con la cuestión del crimen organizado. Toda la violencia que están viviendo su comunidad, la comunidad, el Estado, los Estados de nuestro país. Y ahí ella también empieza a trabajar en favor de la defensoría de los derechos de sus comunidades, con esta violencia tan fuerte. Y también es todo el proceso que ella trabajado, que no es nada más la cuestión de la policía comunitaria, lo último que se conoce de ella, sino que tiene toda una trayectoria de defensa de los derechos humanos y también como mujer, junto con las mujeres. En este énfasis que decíamos, enfatizar el premio desde la cuestión de género a una mujer, que fue muy difícil también ahora pensar en quién es acreedor de este premio. Creo que después podríamos hablar de quién quedó también, digamos, como en un segundo lugar, que fue Alberto. Bueno, más adelante platicaremos sobre esto. Ahorita, entonces, reconocerán a Néstora como una mujer organizada, defensora de los derechos humanos en el amplio sentido de la palabra, y que actualmente se encuentra en prisión en un claro ejemplo de criminalización de la protesta social. Con esto vamos a pasar a nuestro siguiente corte. Le agradecemos mucho a Luisa que haya estado aquí con nosotros. Vamos a estarle dando seguimiento a estos temas. En unos momentos más entrará otro compañero. Entonces, pues, muchas gracias Luisa por tu participación. No hay de qué. Y regresamos en unos momentos más. ¡Gracias! 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 a Sara Paz en Rompiviento TV platicando sobre los ganadores del premio Don Sergio Méndez Arceo de este año y bueno en el bloque pasado hablábamos sobre los distintos, digamos los dos premiados que son la comunidad de Cherán y la compañera Néstora Salgado y bueno también hablamos un poquito sobre los objetivos de este premio antes de continuar con la discusión quisiera presentarles a Emiliano Gaitán de la Fundación Don Sergio Méndez Arceo quien estuvo con nosotros en febrero platicando sobre la convocatoria, muchas gracias anunciando el premio, muchas gracias por abrirnos el espacio de nuevo mano. Bueno pues muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en el bloque anterior nos quedó pendiente hablar sobre algunos de los otros que fueron nominados y que bueno también entiendo que hay ahorita un reconocimiento a un segundo lugar a lo mejor Gaby nos puedes platicar un poquito sobre esto. Sí como se dio el proceso de selección para el premio fue muy difícil porque realmente como comentaba hace un momento creo que todas las defensorías que se están haciendo el día de hoy son de suma importancia por el contexto que estamos viviendo en un segundo lugar tuvimos Alberto Atiegayo él es ex sacerdote ahora está trabajando fuertemente por los derechos de las víctimas de pederastia eclesial y el tema es muy importante porque si realmente a veces es como innombrable por la cuestión de estructura dentro de la iglesia y dentro de la iglesia católica había mucha sensibilidad por hablar del tema precisamente por lo que se está dando hoy en día en el contexto de la lucha por los derechos y la justicia a las víctimas especialmente en México con el caso de Marcián Maciel y también la comparecencia que tuvo la Santa Sede ante el Comité de Derechos Humanos de los Niños en Ginebra entonces Alberto Atí ha sido por años ya un luchador incansable por la defensa y la justicia a las víctimas de pederastia entonces si es un tema que por años no se había tocado hoy está saliendo a la luz y hay mucha sensibilidad por todas las víctimas pero tampoco nos comprometemos a hablar del tema por lo que implica y muchas organizaciones vienen de iglesias de la iglesia católica entonces hay ahí como un silenciamiento pero si hay una necesidad de hacer justicia y poner nuestro granito de arena para que se haga justicia y reconocer a Alberto Atí como un segundo lugar es también reconocer a las víctimas y darle voz a las víctimas de pederastía eclesial que no son menores no son un número reducido sino que está a nivel de iglesia internacional no solamente en México sino en la iglesia universal bueno él es uno de los candidatos también tuvimos candidatos que han trabajado el tema de migración que también es un tema muy importante está por ejemplo la hermana Leticia Gutiérrez que ha trabajado con Solalinde Fray Tomás que también está trabajando en la cuestión de la defensa de los derechos de los migrantes tuvimos a Pedro Hernández que también está trabajando como en la defensoría y estaba Bruno Plácido que también está en el ámbito de las policías comunitarias Valladolid que también está dentro de esta defensoría de los derechos de las comunidades entonces creo que es también reconocer su trabajo que ellos están haciendo y es solamente un hacer visible este trabajo o esta defensoría entonces ya como decía Luis hace un momento pues como qué capacidad tenemos nosotros para dar un premio pero más bien es decir aquí están estas luchas y estamos reconociendo el trabajo entonces por ahí también vale bueno cuál es digamos la importancia de este premio en qué contribuye a la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz bueno la la misión principal del premio además de otorgar el reconocimiento a a los ganadores y a las ganadoras es acompañar ¿no? entre todas las organizaciones convocantes y simpatizantes eh acuerpar a a las organizaciones tanto a las candidatas como a las que ganan ¿no? y dar visibilidad a cada caso dar visibilidad a cada uno de las personas defensoras de derechos humanos eh siempre está la pregunta ¿quién defiende al defensor? ¿no? ¿quién defiende a la defensora? entonces buena parte de la misión del premio es defender al defensor defender a la defensora a través de la visibilización a través de abrirle espacios en medios de comunicación eh de mencionar foros o de cosas muy directas como crear cartas eh firmadas por las organizaciones convocantes y algo que también se hace es eh que organizaciones y personas que ganaron el premio en años anteriores apoyan las nuevas causas ¿no? entonces ya no son solo convocantes y simpatizantes sino también las personas que han sido reconocidas con el premio que están apoyando o que se interesan en algunos de los temas de los ganadores de cada año eh hay una también una necesidad por conocer quién está haciendo esta defensa de los derechos humanos en todo el país y esta convocatoria abierta que se hace en un principio para presentar a las candidaturas busca eso que organizaciones personas nos digan a las organizaciones convocantes y simpatizantes quién está allá afuera trabajando qué están haciendo gente que quizás no tiene noción de que son personas defensoras de derechos humanos pero que alguien más los ve defendiendo y dice esta persona se merece el premio o esta persona está en una situación de riesgo y el premio le podría ayudar muchísimo para obtener su libertad para salir de la situación de riesgo para que sea vista por el mecanismo de defensa de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas entonces eso también nos permite un poco conocernos entre nosotros reconocernos como personas defensoras de derechos humanos creo que el premio también tiene un poco la misión de continuar esta misión de don Sergio Méndez Arceo que era darle voz a los sin voz darle voz a los que no están siendo escuchados y el premio busca un poco eso y muchas de las organizaciones convocantes y simpatizantes hacen eso darle voz a los que no tienen voz a los que son pisoteados por el sistema los que no tienen o no encuentran la manera de resolver las violaciones a sus derechos humanos entonces bueno el premio de alguna u otra manera intenta empujar esto y continuar el legado de don Sergio que bueno no en vano lleva su nombre el premio yo tal vez agregaría a esto que está mencionando Emiliano y lo que nos ha compartido Luisa y Gabriela que yo creo que el premio en sí mismo ya es una celebración es decir más allá de ganadores y es como justo esto de reconocernos una comunidad ¿no? o sea cómo intercambiamos experiencias cómo vamos poco a poco construyendo estas digamos estas experiencias que nos ayudan a construir ese otro mundo posible alguien diría no sé de qué manera le quieran llamar pero que nos puede ir digamos compartiendo esperanza y además también otra de las cosas que creo que es importante es que es una celebración en esta comunidad que se va construyendo porque bueno ahora hablarán más adelante de la entrega pero el que llegue ¿no? de diferentes comunidades que vayamos allá a celebrar porque creo que eso es importante ¿no? o sea la lucha de los derechos humanos tiene que ser una lucha también de celebración y de esperanza indudablemente estamos en un escenario bastante fatídico pero creo que el premio tiene ese sentido ¿no? ese sentido esperanzador ese sentido de celebración de celebrar la vida la dignidad la esperanza que viene de los pueblos que viene de abajo ¿no? sí y en ese sentido podemos recordar algunas ceremonias en las que por ejemplo llega la gente de Atenco con machetes echando cohetes al cielo ¿no? porque es una celebración justamente bueno ya tocabas el tema de la ceremonia en sí a lo mejor Emiliano nos puedes platicar un poquito sobre la convocatoria que nos están haciendo el premio se va a entregar el próximo 3 de mayo el sábado 3 de mayo y no es solamente la ceremonia de entrega primero hay un foro que este año es panorama de los derechos humanos en México tribunal permanente de los pueblos ¿no? en el marco de este tribunal que se está realizando desde ya hace varios meses con preaudiencias y que varios de esos procesos se van a cerrar este año entonces en ese foro tenemos confirmados ya por ejemplo a Alberto Atié tenemos confirmados a Alejandro Cerezo en el comité Cerezo a Nadine Reyes Maldonado de Hasta Encontrarlos y a Javier Cecilia que van a ser ponentes y que nos van a mostrar cuál es la situación de los derechos humanos y de la defensa de los derechos humanos en este momento y creo que va a ser muy interesante este año porque se va a tocar mucho el tema de la impunidad la impunidad como fondo de las violaciones constantes a los derechos humanos todo es el 3 de mayo este foro va a ser en la mañana registro es a las 9 y media de la mañana en lo que antes era el centro cultural universitario que está en la ciudad de Cuernavaca todo es en Cuernavaca este centro cultural universitario está atrás de la catedral y la ceremonia de premiación será en la capilla abierta de la catedral de Cuernavaca y ahí obviamente estarán las personas se estaba eligiendo ya en estos días una comisión de 5 personas que vendrían desde Cherán para recibir el premio tenemos confirmada la participación de la hija de Nestora que nosotros nos habría encantado que para ese entonces estuviera libre y no solo por el obviamente que no solo por el premio sino porque ella estuviera libre y a esta ceremonia acuden no solamente los ganadores sino que también asisten las organizaciones convocantes y las personas simpatizantes y organizaciones simpatizantes y puede asistir todo el público incluso damos la comida a mediodía para que no se nos vayan entre el foro y la premiación y justamente es una fiesta es un reconocernos es un vernos es un platicar compartir los problemas que hay no solo en el foro sino entre nosotros en la comida es muy rica este intercambio constante que existirá entre las organizaciones de distintas regiones del país y la entrega es una ceremonia que cada año trae sorpresas no es tan solemne siempre pero si se le da mucha importancia a remarcar el por qué se les está dando el premio a las personas que ganaron y se está festejando que se les dé el premio hay toda esta idea de actividades sería justamente en torno a la defensa de los derechos humanos y estarán las personas protagonistas de esta defensa entonces es un día bastante esperanzador diría yo porque vernos a todos juntos todas juntas ahí da esperanza de que todas estas personas están trabajando en el mismo camino bueno pues tenemos que pasar a nuestro corte pero nos quedamos con esto último que nos dicen sobre celebrar a las personas que se organizan para defender los derechos humanos y la vida y con esta invitación concreta a la actividad de ese día muchas gracias a los tres por haber participado gracias Carlos y gracias Gaby por haber estado aquí a continuación vamos a tener otros invitados especiales así que quédense con nosotros regresamos a la actividad a la actividad a la actividad a la actividad ¡Gracias! 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 El que en el 97 lo detienen y José Antonio fue el enlace de comunicación entre la Alianza Única del Valle y su papá que estaba preso. Su trayectoria continúa. Entra al CCH, forma parte del Consejo General de Huelga, sigue buscando alternativas a esta sociedad en la que estamos viviendo y termina la carrera. y se incorpora a la Alianza Única del Valle y días después o meses después crea el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. Aquí es importante destacar que este Centro de Derechos Humanos son de las pocas organizaciones de derechos humanos que existen en el Estado de México. El Seferino Ladrillero trabaja, y en específico José Antonio Lara, acompaña a grupos indígenas, sotomís, nahuas, en defensa del territorio, y en defensa del medio ambiente. Aparte es abogado de la Red Nacional de Resistencia Civil, tiene 27 años y tiene una trayectoria impresionante. Y en el ámbito colectivo nosotros propusimos a la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad. Es una asociación que tiene presencia en Baja California, Sinaloa y Sonora. Son 24 miembros en estos tres estados, de los cuales son más 80 activistas, que estos 80 activistas son principalmente beneficiarios o personas que se beneficiaron de la defensa de la asociación. No tienen ningún tipo de financiamiento. Ellos mismos son autónomos, son autosuficientes, y trabajan con temas de desaparición forzada. Llegaron a documentar, lleva 12 años de trabajo, y han logrado documentar más de 2.000 casos de desaparición forzada y personas no localizadas en el noreste del país. Trabajan también con grupos vulnerables como vendedores ambulantes, trabajan también con personas que trabajan con la basura, con grupos vulnerables. Aquí está Miguel Ángel García Leiva, que es el vocero de esta asociación, y debido a esta lucha han sufrido, como muchos otros defensores y defensoras, amenazas, hostigamientos, y es por eso que está aquí con nosotros nuestra compañera defensora Marta Solórzano, que en este momento está en una situación bastante crítica. Bueno, pues muchas gracias Marta por acompañarnos. Platícanos un poquito más del trabajo que ustedes hacen en la asociación y las problemáticas que están viviendo. Sí, mira, yo ahí en San Luis, la ciudad donde radico, yo he trabajado mucho en el área del abuso de poder, del abuso de autoridad de parte de los policías municipales. Yo tengo documentados muchos casos de golpes, de torturas, de robos. Tengo documentados hasta muertes que han quedado en la total impunidad. Yo el 10 de agosto del año 2010 documenté la muerte de una joven de 18 años que murió en las celdas de la policía municipal, caso que se ha quedado en la total impunidad hasta el día de hoy. Yo lo denuncié ante la Contraloría Municipal, lo denuncié ante el Ministerio Público, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hice una protesta que tuvo un muy fuerte impacto ante la sociedad por este tan aberrante y repulsivo acto, ¿verdad?, que ya habíamos sufrido otras cosas similares, no es el primero. Pero esta marcha que se hizo fue de muy alto impacto, la cual yo antes de hacerla fui muy amenazada de que no hiciera esa marcha. Se me amenazó por parte de policías, se me amenazó por parte del comandante. Y pues yo seguí, hice caso omiso y se hizo esa marcha que se vio a nivel estado, por lo cual ya fui muy agredida yo verbalmente, fui muy hostigada y hasta la fecha, ¿verdad?, de parte de estos policías. Tengo, tuve que acudir al mecanismo de protección para los defensores y periodistas y estoy ahorita escoltada a raíz de estas, de este trabajo, de este trabajo de defender los derechos humanos, ¿verdad? Estamos, pues, luchando fuertemente todavía ahí en la ciudad de San Luis Río Colorado por estos casos, ¿verdad?, que se haga justicia, que no queden en la impunidad como siempre han quedado, ¿verdad? El caso de Marta es relevante porque a su hijo lo detienen en Sonora y las autoridades o los declarantes, los denunciantes, son policías municipales y el juez cívico que Marta ya había denunciado, ¿no? Como consecuencia de que el mecanismo intervino y Marta fue beneficiar y el gobierno de Sonora tomó medidas en donde trasladó a su hijo que estaba recluido en San Luis Río Colorado a la ciudad de Moro de Mosillo, que son nueve horas de camino. Bueno, esto es inconstitucional, ya el caso de Marta, hay un alerta urgente de la Amnistía Internacional, Wola ya presentó, la oficina en Washington para Latinoamérica presentó cartas, le dio, está en el relator de Naciones Unidas, de diferentes relatores de Naciones Unidas ya conocen su caso, su caso se presentó en el diálogo político de alto nivel entre la Unión Europea y el gobierno de México, hay una promesa del gobernador para trasladar de Sonora, digo, de Hermosillo a San Luis Río Colorado a su hijo desde hace 15 días y tenemos la creencia y la esperanza de que el gobernador va a cumplir su palabra y va a trasladar a su hijo como lo prometió hace 15 días, ¿no? Bueno, lo que nos narran es una situación terrible y lamentablemente es algo que está sucediendo en todo el país, ¿no? O sea, sí es un caso emblemático de lo que están viviendo muchas personas. Muchas personas. Nos quedan un par de minutitos. ¿Algún comentario, reflexión final que nos quieran dejar para nuestra audiencia? Un minutito. Sí, casualidad o propósito, que estos policías que hicieron esto, que detuvieron a mi hijo, son los mismos que yo tengo denuncias de hacía tres o cuatro años, ¿verdad? Casualmente, como vuelvo a decir, o propósito, ¿verdad? Entonces, el proceso de mi hijo está lleno de inconsistencias, se han violado mucho sus derechos, ¿verdad? Y es lo único que pido yo, ¿verdad? Como defensora, que no debe ser un peligro defender los derechos humanos, ¿verdad? Ni nuestras familias tienen que pagar nuestros hijos, ¿verdad? Y le hago un llamado, un recordatorio al señor gobernador, que yo siempre he creído en sus palabras, que yo tengo la confianza en él. Él ya me dijo que tenía todo el apoyo y que me iba a trasladar de nuevo a la ciudad de San Luis a mi hijo de Hermosillo a San Luis. Yo le pido que estoy esperando la respuesta. Entiendo que su agenda, pues, es muy, está muy ocupado, ¿verdad? Pero estoy esperando y confío porque yo sé que es humano el gobernador, ¿verdad? Bueno, pues, se nos acabó el tiempo, pero vamos a estar al pendiente de lo que suceda, tendría que ser así. Y, bueno, pues, yo creo que nos quedamos también con esta invitación a poder celebrar este premio, pero también a lo que nos decía Emiliano de, bueno, quién cuida o quién defiende a los defensores. Es importante que todos y todas estemos respaldando el trabajo de quienes están defendiendo los derechos humanos y la vida de todos y todas, ¿no? Muchas gracias a los tres por haber participado. Muchas gracias a ustedes por habernos visto en una emisión más de Serapaz en Lompeviento TV. Gracias. Gracias. Y, bueno, quédense con nosotros porque a continuación viene de este lado con Blanche Petrich y, bueno, también los esperamos hoy mismo a las 11 p.m. porque Serapaz se vuelve a transmitir. Y, bueno, pues, muchas gracias a todos y a todas. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Manuel. Gracias. 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 Gracias.